¡Vamos! ¡Siente que es mi suegra! ¡Vamos! ¡Como que fuera el marido! ¡Rápene al marido! ¡Que déle duro! ¡Venga, me seguiré grabando porque le voy a ir a la chica con los tontines! ¡No, para los tontines! ¡No, para los tontines! ¡No, para los tontines! ¡Bájala papi! Ust, ahí le dio tan fuerte que reventó el palo. ¡No, no! Le quedaron tortillas. Le quedaron tortillas. Solo para que no hay abierto a mi cuñado. A la gordita ahí. ¡Pase, pase, adelante! Karen, ahí te los bajes me da el novio en milagro. ¡Sí! ¿Videos o fotos? Ah, ¿videos? ¿Lo paro yo el video?